Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Maita dice que Añez recibió trato privilegiado y critica a opositores que la defienden. Su detención preventiva está realizada de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales, aseguró el canciller. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Al referirse a la negativa de la CIDH a otorgar medidas cautelares a la Añez, el canciller Rogelio Maita aseguró este domingo que no había motivo para atender su pedido, ya que ella recibió trato privilegiado en su encierro en la cárcel de Miraflores. Criticó a los opositores que rechazaron la decisión del organismo internacional y les pidió apoyo para las víctimas de Sencata y Sacaba, tal como lo hacen con la exmandataria. Cuando se encontraba con algunas afecciones de salud, tanto la justicia y régimen penitenciario, le dieron atención médica, condiciones mejoradas, hasta privilegios en comparación de otras personas detenidas, afirmó durante una entrevista en el programa La Siete en el Siete del canal Estatal Bolivia TV. Maita afirmó que, tal como la CIDH argumentó en el sustento de su determinación, el Estado cumple con los estándares internacionales para el trato a los privados de libertad. Su detención preventiva está realizada de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales. Se la detuvo legal e ilegítimamente porque hubo un riesgo de fuga, afirmó. El viernes se conoció que la CIDH rechazó el pedido de Añez y comunicó su determinación en una carta enviada al Estado boliviano en la que pide que se mantengan las condiciones adecuadas de detención. La Comisión considera importante que el Estado continúe garantizando las condiciones dignas de detención en cumplimientos con los estándares interamericanos mínimos en la materia. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Noticias al día. Se ha conocido la respuesta de la CIDH a propósito de la medida cautelar propuesta por la defensa de la expresidenta Janine Añez, esta es la carta precisamente, que ha sido enviada 7 de octubre a la Cancillería. Tengo el honor de dirigirme a su excelencia a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en referencia a la solicitud de medidas cautelares arriba citada. Al respecto cumplo con informarle que, teniendo en cuenta la información remitida a la CIDH por ambas partes, el expediente correspondiente a la presente solicitud de medidas cautelares fue oportunamente cerrado. Dadas particularidades del presente asunto, la Comisión ha considerado pertinente recordar, de conformidad con sus atribuciones establecidas, que considerando la posición especial del garante de los Estados respecto a las personas privadas de libertad, establece el derecho a la vida y todo aquello y se establece de manera al respecto, considerando lo anterior y la información aportada por ambas partes, la Comisión considera importante que el Estado continúa garantizando las condiciones dignas de detención en cumplimiento con los estándares. De manera oficial la Comisión ha exhortado a la parte solicitante a cooperar de manera positiva con el Estado en la implementación de las medidas a favor de la señora Janine Áñez, valorando en comunicación con sus médicos de confianza y aquellos ofrecidos por el Estado. Asimismo, la Comisión ha considerado pertinente señalar que la presente decisión no obsta que la propuesta beneficiaria pueda presentar una nueva solicitud. Finalmente, la Comisión recuerda las partes, las decisiones y el contenido de los expedientes de medidas cautelares son de carácter confidencial. ¿Qué establece esto? Que se niega la tutela de lo solicitado. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene el honor de dirigirse a la misión permanente del Estado plurinacional en la que se establece precisamente esta decisión de negar la tutela. Son precisamente estos dos documentos, Tania Raúm Pancey, Secretaria Ejecutiva, donde se puede establecer precisamente estos temas referidos a la exposición de motivos que hace la CIDH negando precisamente aquello y por supuesto exhortando a que se continúe garantizando las condiciones dignas de detención en cumplimiento con los estándares interamericanos. Se pide, se ha exhortado a la solicitante a cooperar de manera positiva con el Estado en la implementación de las medidas a favor de la señora Janine Áñez. Asimismo, la Comisión ha considerado pertinente señalar que la presente decisión no obstaculiza que la posibilidad de que se pueda presentar, si en el futuro entiende que es necesario la expresidenta, su defensa o la hija de la expresidenta, una nueva solicitud. Voy a elevar esa información. La primera entrevista que tenemos es con el Canciller del Estado, el doctor Eugenio Maita, quien le agradezco mucho por estar con nosotros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha rechazado la solicitud de medidas cautelares que ha realizado la defensa de la expresidenta Janine Áñez. Dio una conferencia de prensa hoy, Canciller, a propósito de este tema, con algunas puntualizaciones respecto a lo que, más allá del pronunciamiento, más allá del fallo o de la posición que fija la CIDH, esto tiene algunas implicaciones, manda algunos mensajes respecto al tema de cómo se está manejando este tema. Muy buenas noches. Adelante. Lo escuchamos, por favor. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches a la audiencia de su programa. Efectivamente, el día de hoy se nos ha comunicado oficialmente, de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se estaba negando las medidas cautelares que había solicitado la defensa de Janine Áñez. Y creo que es pertinente recordar, Jorge, que hace algunas semanas atrás su defensa había señalado que se estuviesen vulnerando sus derechos humanos acá en Bolivia, producto de la detención preventiva a la que está sometida, y recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ocasión precisamente de que la señora Áñez autoinfligió unas heridas, se pretendió mostrar una situación de gravedad, con también significativa posible responsabilidad de las instancias estatales encargadas de la Administración de Justicia y del régimen penitenciario, que son los que administran la detención preventiva. La decisión de la Comisión Interamericana deja en claro que en ningún momento ha habido vulneración de derechos humanos de Janine Áñez en el proceso que se lleva adelante contra ella. Ha despirtuado prácticamente todas las acusaciones que establecieron, que expresaron, que expresó su defensa, y muestra de forma nítida que el gobierno boliviano, o más bien el Estado boliviano, a través de sus diferentes instancias, de la justicia, del régimen penitenciario, han cumplido sus obligaciones de acuerdo a los estándares internacionales, y en algunos casos inclusive más allá. Y la nota que se nos envió a Cancillería, a Can Bolivia, de parte de la Comisión Interamericana, también incluye una exhortación que le hacen a la señora Áñez para que pueda cooperar con los recaudos, los esfuerzos que están realizando las autoridades bolivianas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.